Bueno, buenos días Cristina, la verdad que sí, palabra de agradecimiento para los profesores, los chicos y bueno, muchos se habían ido a fin de semana largo, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien y mostrar la realidad, lo que nosotros tenemos en el gremio, eso es lo importante yo siempre soy uno de los que construye, pero construye genuino una construcción genuina lleva a esto, a poder mostrar lo que uno hace muchas veces se construye en el aire, decir tenemos tanto o hacemos tanto y no se hace nada lo importante es construir, pero construir sobre una roca construir sobre una roca significa construir de verdad y que eso perdure en el tiempo la verdad que agradecerle enormemente a los profes que le ponen todos los días la buena onda a los chicos, a todos los chicos que participan, que son más de 200 chicos a Matías, a Rosendo y a todos los compañeros que le ponen lo mejor para que los profes tengan lo que hay que tener en el sindicato, para los chicos se sientan cómodos y eso es lo importante, trabajar para construir, construir a futuro Bueno Miguel, ¿cómo está el gremio? El gremio gracias a Dios está bien, con una planificación de trabajo durante todo este año pero también preocupado por algunas cuestiones que hace rato que se vienen sonando precarización laboral y un montón de cosas que a nosotros, a nosotros en salto a cada uno de los integrantes de la Comisión Directiva sabemos lo que significa eso y nos preocupa, aunque muchos están de fiesta, nosotros estamos preocupados sabemos que las decisiones no pasan solamente por nosotros pero sí nos preocupa esta cuestión que está sonando cada vez más fuerte y que siempre tomamos como los ejemplos, los tomamos los ejemplos mal tomamos Brasil y si realmente uno supiera, si cada uno de los trabajadores de este país supiera lo que es Brasil en el tema laboral yo creo que todos saldríamos a la calle a defender Este triunvirato haga algo, que lo dudo porque la verdad que desde que están no han hecho algo realidad siempre han mentido constantemente y solamente juegan los trabajadores creo que los gremios a nivel nacional tienen que empezar a ponerse los pantalones largos empezar a trabajar en serio porque si no están avanzando para lograr quitarles yo diría más que quitarles, robarles las conquistas que han hecho muchos gremios y que esas conquistas fueron logradas hasta con sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!